Como parte de la Semana de Sensibilización del Cáncer de Cuello Uterino, la Secretaría de Salud informó que es la única neoplasia prevenible al 100% y además es curable si se detecta a tiempo. Este viernes 26 de agosto, el Infonavit realizará la Feria de Crédito y Soluciones en el Centro de Atención ubicado en la Colonia Arboledas del municipio de Manzanillo. En el marco del Día Naranja, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Roberto Ramírez sostuvo una reunión con elementos de seguridad donde se habló sobre la necesidad de emprender acciones para promover y fomentar la cultura de la no violencia contra las mujeres, así como construir un Estado que garantice los derechos humanos, la libre discriminación y desigualdad. En el municipio de Minatitlán, el Consorcio Minero Peña Colorado y la Universidad de Colima colocaron la primera piedra de lo que serán las instalaciones del programa técnico en electromecánica, que ofrecerá el bachillerato 11. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, informó que se estableció la estrategia para garantizar la seguridad de los estudiantes en el regreso a clases el próximo lunes 29 de agosto. La presidenta municipal, Esther Gutiérrez, anunció la realización de la Pilla FETS Itinerante 2022, evento que busca la reactivación económica, incentivar el consumo local, fomentar la participación de emprendedores y promover la cultura y tradición. En su primera edición, la sede será en las canchas techadas de la Unidad Deportiva Gil Cabrera Gudiño este 10 y 11 de septiembre.